Siempre he sido lechuguero A veces repollo, también la romana Todo el día chinguechado Cortando lechuga Me duele la espalda Parece el mérito infierno Llenando a las cajas Cargando a las trailas Guantes, mandiles y vallas Las mangas, las botas Nunca me faltan Siempre he sido responsable Llegando temprano Pa' comprarme noche Llego, agarro mi cuchillo Le saco su filo Ensayo mi toque Resto cuatro sentadillas Siete lagartijas Para ir calentando Ya nos dijo el mayordomo Colosa, susurgo Que no es party Si quieres ser contratado Ten mucho cuidado Te cargan en chingas Porque ya los emigrados Están acostumbrados A tener su tira Es una chinga cortar La bola, la roja, la verde y romana También cortó mantequilla Pero el repollo Lo cortó a gata Saludo a los lechugueros Que a vieja les dice El hombre del mañana Pa' las caritas tapadas Que empacan lechuga Siendo amas de casa Paso cortando lechuga Todito los días En la temporada Con mi cuchillo en la mano El cuerpo agachado Las nalgas paradas Ya cuando salgo del jale Llegamos al licor Contro una caguama Traigo mi cuerpo agotado No sé que me duele No siento la espalda Me dolía mucho Las piernas sentía Bien cacho Cuando caminaba Suerte ya estoy En mi casa Mañana temprano Vieja me levanta La vida La vida Se lo hagan Ya significa ¡Gracias!